¡Suscríbete al canal! También quiero saber cómo está tu relación últimamente con todas las chicas que conforman el grupo. Recién le vimos a Gaby y ella nos decía que se moría de ganas de verte, de tomarse un café contigo. Sí, ¿sabes qué? En realidad nos hemos podido comunicar por medio de las redes sociales, que es una herramienta buenísima para comunicarte con la gente que no puedes ver tan a menudo como Gaby, que no vive aquí específicamente en Ecuador, como Ceci, que también está viviendo en Estados Unidos. Entonces, bien, en realidad nos hemos comunicado dentro de lo que se puede, sea un poco de la familia de ellas, que ya le sé si tiene su otro bebé, ya son cuatro niños. También sabemos que es conocimiento público que ustedes volvieron a reencontrarse, obviamente sin Gaby, con el grupo ADA4. ¿Por qué razón ustedes se separaron? Bueno, en un principio, en primera instancia, por problemas más que nada administrativos. Más que por problemas entre nosotras, por problemas administrativos, en los que no llegábamos a un acuerdo entre nosotras y la empresa, por decirlo de alguna manera. También sabemos que en este momento estás pasando por una situación un poco complicada y que muchos de los medios de comunicación no conocían sobre la enfermedad que tiene tu nena. ¿Por qué decidiste primeramente hacerlo público? Bueno, en realidad, la mayoría de la gente que me conoce, y de hecho muchas de mis compañeras de quirúrgues saben la condición de mi hija, tiene una, o sea, obviamente nació con una parálisis cerebral, ella no camina, no habla. Durante todos estos años, ya tiene 10 años, me la he dividido en 17 para poder conseguir todo lo que ella necesita también con la ayuda de mi mamá. Y estoy aquí, en pie de lucha. Lo que yo sé hacer es eso, cantar. Yo soy una mujer que tiene, por decirlo de alguna manera, como que todos sus miembros bien puestos, por decirlo de alguna manera. Me considero una mujer fuerte y de alguna u otra manera yo lo hago por mi hija. Si a mí me toca ventilar este tipo de cosas en televisión por poder tener una mejoría económica para mi hija, lo haré, como lo estoy haciendo ahora. Pero yo quiero preguntarte otra cosa, ¿tienes en este momento el apoyo del padre de la nena? No, para nada, mi hija tiene 10 años y nunca, nunca, ni siquiera, o sea, su papá no se ha adignado a conocerla, pero en realidad eso a mí, digamos como que no me preocupa, ¿no? En realidad no tiene a su padre físico o biológico. Sin duda tú eres padre y madre para eso. Tiene un montón de mis amigos que son sus, por decirlo de alguna manera, como que sus padres por ahí, este, que físicamente se encuentran, que están pendientes, la conocen, la aman y la quieren tal como es. Eso para mí es lo más importante. ¿Qué te parece si para despedirnos les envías un saludo fuerte a toda la gente del matinal que te adora y por supuesto en este momento te está viendo? Muchísimas gracias a todos los amigos del matinal, gracias por estar pendientes, gracias por su apoyo al público, por tenerme en una parte de su memoria y quiero mandar un saludo súper especial a Ricardo González, que ustedes no saben, él fue compañero mío en la universidad cuando vivíamos en Guayaquil, así que le mando un besote y muchísimas bendiciones. Te veo muy bien, amigo. Para el matinal, Carla Arcentales.